Y sabemos nosotros cuál es la problemática, ¿no?, del punto de vista comercial del producto. O sea, tenemos la materia prima muy buena, pero tenemos un problema en la comercialización, sobre todo en el primero y segundo eslabón de la cadena de producción de carne. Para eso, te voy a dar una información, te voy a anticipar, nos vamos a estar juntando en la Sociedad Rural de Venado Tuerto, el día 15 del mes próximo, a tratar toda esta problemática de la región centro. Nos vamos a juntar cinco provincias con el INTA, funcionarios del gobierno, asociaciones de productores, digamos, elabones de la cadena, comercializadores, frigoríficos, y vamos a tratar la problemática de manera regional. Participará la provincia de Córdoba, por supuesto, en la región centro, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. Primero, no tenemos una política ganadera en ovinos, que eso es muy importante, si supiéramos más o menos cuál es el objetivo de la cadena y a dónde apunta, eso nos facilitaría mucho. Después tumba la valoración del producto, por ahí el productor piensa que su producto vale más, y el frigorífico le paga poco, y el frigorífico dice que tiene que pagar eso, porque los gastos que tiene la empresa no cubren, ¿no es cierto?, todo el trabajo que se realiza. Y después tenemos algunos intermediarios en la cadena que si estarían también sobrevaluando el precio, y después llega un valor de producto caro al consumidor. O sea, estamos teniendo un problema de que cada eslabón le corresponda la ganancia que corresponda. O sea, estamos ahí como complicados, no tenemos muy clarificados los precios, eso es lo que está pasando. No tenemos como en las otras cadenas, los comercializadores, como pueden ser consignatarios de Hacienda, mercados de referencia, o sea, estamos con una carencia en algunos puntos de la cadena, que yo creo que por ahí nos está faltando un poco de organización, y más una mesa de diálogo, como existían las mesas sectoriales. Tal cual. No contamos con eso, y por eso un poco la idea es trabajarlo de esa forma, ver si podemos tener alguna mesa regional, región centro, como hacen los patagónicos, ellos no trabajan como provincias individuales, sino también trabajan como la gran región patagónica. Claro, eso te da más fuerza, digamos, también para hacerlo, y que en definitiva es lo que necesitan todas las producciones. Exacto, nosotros no tenemos esta región centro organizada, tenemos los productores atomizados, no tenemos una fuerza de diálogo para las empresas comerciales y también con los frigoríficos, tampoco sabemos lo que demanda el frigorífico en la cadena, o sea, hay como un corte en el feedback, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, este es el producto, y este es el valor agregado que le pueda el frigorífico, por ahí no tenemos ciclo 2 desarrollados, o sea, tenemos un atraso en eso, en la cadena, cosas que en las otras cadenas de carne no existen, o sea, están muy bien organizadas, y a nosotros nos está faltando eso. No quiere decir que el producto que tengamos nosotros, nuestra carne, sea de alta calidad, o sea, un producto excelente, y está a la altura de cualquiera de las otras carnes, y estamos seguros que es un producto que puede sustituir y compensar, por ejemplo, la carne vacuna, si la Argentina, en esta nueva gestión, propone exportaciones de carne, por supuesto que la carne bovina es la que el mundo conoce, y entonces vamos a tener ahí un bache en el cual podemos aportar a la paleta de proteínas de alta calidad a nuestra sociedad. Entonces, yo creo que estamos bien encaminados, a pesar que estamos pasando un momento de transición, que vos estás bien al tanto de todo lo que lo estás pasando, desde el punto de vista agropecuario, de la cadena de valor de las otras carnes, y de los productos agropecuarios, cereales, de todo, estamos en un momento medio de transición, yo creo que nos estamos preparando bien, por supuesto, siempre estamos pensando en el futuro, y se abren un montón de posibilidades, porque la carne a nivel mundial es un producto de caso y de alto valor, y es una de las mejores proteínas que tiene el humano, ¿no es cierto?, para consumo, y por supuesto tiene, digamos, ácidos grasos esenciales, o productos esenciales que otros alimentos no tienen, entonces, eso es importante tenerlo sobre la mesa, y la región centro, el ovino puede dar un salto muy importante en producción, si vamos al producto que vos dijiste, el cordero pesado para corte, podemos duplicar la producción de carne con el mismo número de animales, eso es muy importante. Gracias. Gracias.